Bombardeos en el sur de Beirut. La periferia de la capital de Líbano, considerada un bastión del movimiento islamista Hezbollah, recibió el viernes por la mañana nuevos ataques después de un llamado de evacuación del ejército israelí. Una gran mayoría de los habitantes de los suburbios sur de Beirut, atacados desde hace semanas por Israel, han huido de la zona, aunque algunos vuelven durante el día para inspeccionar sus casas y negocios. Desde el 23 de septiembre, el ejército israelí lleva a cabo una intensa campaña de bombardeos en Líbano. Una semana después, también inició una ofensiva terrestre en el sur del país. El objetivo de esta campaña es neutralizar a esta organización pro-iraní para permitir el regreso de los habitantes evacuados en el norte de Israel por los disparos de cohetes desde Líbano iniciados en octubre de 2023, en solidaridad con el movimiento palestino jamás en guerra con el Estado hebreo en Gaza. Las autoridades libanesas señalan que más de 3.360 personas murieron en el país por las hostilidades con Israel desde octubre del año pasado.